Espiral de violencia y muerte Así dice el Señor Dios Basta ya, dejen la violencia y la destrucción y practiquen el derecho y la justicia Libro de Ezequiel, capítulo 45, versículo 9 Los obispos de Bolivia, ante la espiral de irracionalidad y de violencia que crece y que se ha cobrado ya numerosos muertos y heridos cubriendo de luto a la comunidad boliviana se solidarizan con sus familiares y elevan oraciones por su eterno descanso y la recuperación de los heridos Condenamos la violencia, venga de donde venga Recordamos una vez más que es irracional e irresponsable y no es solución para los conflictos entre seres humanos Alzamos la voz para pedir a todos Basta ya de muertes Basta ya de violencia Basta ya de sufrimiento y dolor Nos dirigimos a las personas de buena voluntad No permitamos que instigadores delincuentes generen más dolor y muerte A los grupos que se movilizan para expresar sus demandas les exhortamos a mantener actitudes pacíficas A las fuerzas del orden las llamamos a no usar la fuerza de manera desproporcionada en el cumplimiento de su deber de resguardar la vida de los hermanos y los bienes de la comunidad A quienes tienen en sus manos el poder y la capacidad para detener todo eso No llamen a la confrontación y violencia Salgan de su boca palabras de paz y reconciliación Seamos todos constructores de paz y pidamos al Dios de la vida que nunca quiere la muerte de los hermanos Inspire nuestro corazón y nuestra mente para recorrer caminos de paz entre todos los bolivianos La Paz 20 de noviembre de 2019 Los Obispos de Bolivia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!